Curso de inglés Primer nivel First level Unidad 2 Unit 2 ¿Cómo sobrevivir en el aeropuerto y en el avión? Imaginemos que nos encontramos en un aeropuerto, listos para partir de viaje al extranjero. Todavía estamos en nuestro país de habla hispana y sin embargo ya nos damos cuenta de lo importante que es saber inglés. En el mundo de los transportes aéreos domina actualmente la lengua inglesa, tanto en Bilbao como en Singapur. Salvo raras excepciones, todos los rótulos son bilingües, están escritos en la lengua nacional y en inglés. Lo mismo sucede con los anuncios que comunican la llegada, la partida o el retraso de un vuelo por los altavoces. Evidentemente en los aeropuertos y en los aviones de Gran Bretaña o de Estados Unidos y en todos los países anglosajones, el idioma único de los mensajes es el inglés. Escuchar los anuncios en el aeropuerto es en todo caso un buen ejercicio, aunque al principio nos resulte muy difícil entender todas las palabras. Por ese motivo, en esta unidad intentaremos recrear con la ayuda de los videos una situación análoga que le permitirá familiarizarse al menos con las informaciones esenciales. La pronunciación de los nombres de ciudades, los números hasta 100, las letras del alfabeto para distinguir las siglas de las compañías aéreas y para deleterar cualquier palabra. Además, aprenderá también los términos y las frases más útiles para sobrevivir en el avión y algunas nociones gramaticales básicas como el presente indicativo del orbo ser. ¡Buen viaje!